¡Suscríbete al canal! Y hay que matar templarios Y no puedo hacer la doble aquí Porque no tengo la hoja doble, ¿verdad? Ah, pero mira, he matado uno y no sé entre el otro Ah, perfecto Hay uno ahí Vamos ahora mismo con un lecho bastante tocado además Que no puede escalar De hecho, apenas puede correr Venga tú Para que vengas a buscarla ¿Es por aquí? ¿Que de dónde me conoces? No lo sé, ¿dónde me conoces? No sé, ¿hola? ¿Me conoces? ¿Qué pasa? ¿Me he metido aquí? Sí, me he metido aquí ¿Te voy a matar? Sí, te voy a matar Venga, hasta luego Adiós ¿Pero es de no una tienda o no un fardolero? ¿Cómo no una tienda? ¿Cómo no una tienda? No sé Hola ¿Será por aquí? ¿Qué está el portón este? Sí, es por aquí Intentarla, intentarla Hombre, de hecho Hablan las leyendas Pues no me sorprende, la verdad Venga, toma Triple baja Venga ¿Qué más quieres? Venga Hasta luego Uno menos Que me ha dado el tonto este No me dispares ¿Esto qué es? No sé A ese le acabo de pegar un tiro Solo medicina para curar a hecho Oh Gracias Vale, la medicina la asignamos a la izquierda Perfecto Lo tenemos asignado a la izquierda Jo ¿Qué pasa? Ah, vale Se ha curado Alivia el dolor Alcanza al capitán templario Vamos, vale De hecho Voy para allá Voy a intentar Voy a intentar esquivar a los enemigos Hay alguien por aquí Me está intentando venir Voy a esperar a ver si baja ¿Bajas? Acércate Acércate Estoy aquí Acércate que te mate Menos mal que los muñecos tienen Tienen movimientos para Para girarse y eso Pero realmente no ha girado la cabeza Si no me habría visto Porque si había girado la cabeza Me estaba viendo Y espérate Porque el cadáver al final Si lo han visto Hola Bueno Vamos a tener que pelearnos Contra estos ¿No? Vale Y tú El último El último Adiós Vale Listo ¿Dónde está cambiado? Me manda aquí Eh Tenemos un tirador Tenemos un tirador ¿Dónde está el tirador? ¿Dónde está el tirador? Aquí hay un par Pero estos no son Vale No tengo el cañón oculto disponible Tengo dardos envenenados Y cuchillos arrojadizos Vale Hola ¿Qué pasa? Tranquilo Relaja Relaja Relájate Relájate un poco Pero al final Lo puede tener que matar A todos Venga 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 No sé tío No sé que vendía el galeno Yo sé que habéis muerto aquí Cuatro seguidos Y que creo que ya no queda ninguno Eso sí que lo sé ¿Tengo medicina? Sí Vale Curador No, no, no No quiero más cadáveres Quiero ir a por el tío este Que no sé dónde está Vale, está ahí en lo alto Oye, qué guapo Que cuando me subió aquí Se veía la vista del Del tirador Qué guapo Oye, ¿por dónde? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Porque el juego me estaba diciendo aquí Ah, que yo he saltado por la cara Ah, vale Gracias Eh, tranquilo Vale Aquí sí Ahí Vale, supongo que Seguimos subiendo por aquí Por esta pared A ver A ver ¿Qué sabes hacer, cabrón? ¿Eso es? ¿Me ha tirado un tío encima? Pero bueno Ojo ¿Qué hace falta para matarte? ¿Por qué no te mueres? Bueno, vamos a ver Es que no dejarás de ver real Joder, este es inmortal, tío Este es inmortal Y puede con todo Qué locura Qué leyenda, eh De hecho, el capitán se lo ha dicho antes, ¿no? Que es una leyenda, tío Ay, el perro viejo aún sabe morder El libro que llevabas ¿Dónde está? Ah, el diario de Nicoló Polo No te servirá de nada Ya no Tenemos una de las chaves de Masiafi Nos falta poco Para conseguir el resto Lo que hay en esa biblioteca No es para vosotros Los templarios Quédate en los libros de Altair, eh Sigo Solo buscamos orientación Solo nos interesa La ubicación del Gran Templo ¿El Gran Templo? Sigue hablando Ahora Requiescatinbache Maldito Servir preferentemente frío Bueno Pues ahí lo tenemos, eh Ahí lo tenemos, chicos Este... Este libro Es algo extraordinario Siente el material Duro como el acero Pero muy ligero ¿De verdad crees que deberías jugar con eso? Pues sí Estoy muy seguro Llevo mucho tiempo deseando tener uno de estos en mis manos Vale, me estás poniendo nerviosa, Bill Calma No creo tener los genes adecuados para usarla Ah, pero crees que Desmond sí ¿De qué hablan estos dos? ¿Qué acaba de pasar? Estaba susmeando Saliéndote de la partición de Desmond Así que cuando el Animus te localizó Volvió a traerte aquí Yo solo sigo órdenes Como un... Programa de seguridad Intento mantener tu pobre cabeza intacta Tanto si te gusta como si no ¿Y qué haces aquí exactamente? Jugar Aprender Esperar Sobre todo Esperar Distraigo al Animus lo mejor que puedo Para ti Para que puedas explorar De lo contrario Podría darte caza como a un virus y... Eliminarte Vaya Mi ángel de la guarda Que va, eso no existe Sí, yo Gracias No entiendo nada, tío Menuda paranoia de Desmond y todo Pues supongo que tendríamos que entrar otra vez, ¿no? A ver ¿Estás en el aeropuerto? Sí, estamos fletando un avión ¿No vienes? Sí, sí Enseguida estoy allí Bien Ellos la han enterrado, ¿sabes? Lo había oído En un cementerio a las afueras de Roma Es bonito Dios, como se ha jodido todo tan rápido Desmond sigue en coma Sí, captamos mucha actividad cerebral Pero con el sistema de seguimiento apagado No podemos grabar nada Bueno, tenme al tanto, ¿vale? Nos vemos pronto Pero Todo esto lo está viviendo Desmond En su mente ¿Vale? Todo esto lo está viviendo Desmond en su mente Pero para los de fuera Para los de la actualidad, digamos Desmond está en coma Vale, vale Y Lucy muerta, claro Y Lucy la han enterrado Querida hermana Masiaf está tomada por templarios Y sus motivos son claros Desean los secretos guardados en la biblioteca de Altair Secretos que creen que los conducirán hasta algo llamado el Gran Templo Sea cierto o no Sé que la biblioteca existe Yo mismo he visto la entrada Pero nadie puede abrirla sin cinco llaves Que Nicolo Polo llevó a Constantinopoli Hace casi trescientos años Claudia Debo hallar esas llaves Los templarios ya han localizado una E ignoro lo difícil que será encontrar el resto Solo el tiempo La habilidad Y algo de suerte Lo dirán Así que ese es el objetivo de lo de hecho, ¿no? Entrar en la biblioteca de esta de Altair Y para ello necesitamos Cinco llaves Solo la tienen los templarios Las otras cuatro habrá que buscarlas Ponía ahí secuencia 2 Pero me he perdido Constantinopla Anda, mira Vamos a salir de Italia ¿No? La verdad que no ubico Constantinopla geográficamente Geográficamente No, 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 no ubico O sea, Constantinopla No voy a hablar Una vista magnífica Pero aún no está acabada Ninguna ciudad europea tiene un perfil como este Bueno, para ser precisos, eso es Europa Y eso es Asia Ah, algunas fronteras ni los otomanos las pueden cambiar Pero pocas Por el acento pareces italiana Pero tus ropas no lo son ¿Llevas mucho de viaje? Sí Hace mucho Partí de Roma hace 12 meses Buscando Inspiración Esa búsqueda me ha traído aquí De niño Mi padre me contaba historias sobre la caída de Constantinopla Querrás decir la conquista de Constantinie Supongo que la moraleja de toda historia depende del carácter de quien la cuente En eso te doy la razón Me alegro Constantinie es una ciudad para todos los credos y personas Estudiantes como yo o viejeros como tú Vale, Constantinopla es a Estambul Sí, está ubicado ahí Espera mucho trabajo a mi puerta Pero me alegra estar en casa Trabajo A tu edad Lo que más me interesaba era Sobre todo Hola Me sorprende Que hayas hecho algo bien en tu vida Como a mi madre Ha sido un placer hablar contigo, amigo Espero que encuentres algo de tu interés por aquí Confío en que así sea ¿Me permite, señora? Gracias, querido Un erudito y un caballero Estás lleno de sorpresas Muy pocas, amigo mío Que Dios te bendiga Bienvenido, hermano Salvo que la leyenda sea falsa Eres el hombre que ansiaba conocer El conocido maestro y mentor Ezio Auditore De bla 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 Perdón Disculpa Me gusta mucho recordar ese Galimatías italiano Da Firenze La ciudad en la que nací Ah, claro Entonces Según tú Yo sería Yusuf Dasim Da Estambul Me gusta Estambul ¿Otro nombre más para esta ciudad? Sí Nuestro preferido Ven Mentor de Firenze Te mostraré esto Anda Príncipe Suleiman Vale, este es el chaval que hemos conocido antes, ¿no? Y este es Pues este es Yusuf Tazim ¿Veis? Es un asesino Parece, ¿no? El maestro asesino Yusuf Tazim te ha dado la bienvenida a Constantinopla Y le gustaría enseñarte el lugar Familiarícate con él y con la ciudad Vale, este tío es un maestro asesino, claro Es que Etzio Hizo crecer la hermandad Claro, y ahí en la hermandad, digamos, ¿no? En el anterior juego Pues, hombre, no sé Tenían esos asesinos de un montón de sitios No eran solo italianos Y parece que este, pues, es uno de esos asesinos Que forman parte de la hermandad Bienvenido al barrio Galata Durante siglos ha acogido a los huérfanos Tanto de Europa como de Asia No encontrarás más diversidad en ninguna otra parte Por tal motivo es donde residen los asesinos ¿Te gustaría ver dónde es? Pues claro La hermandad siempre tiene ganas de conocer al hombre Que mandó a los Borgi al otro barrio Es que Etzio es un maestro Es que todos en esta ciudad saben que ya he llegado Bueno, tu pelea con los templarios en Tierra Santa No pasó inadvertida Cuando partí la primera vez Etzio es la llanta La violencia era lo último que quería Buscaba sabiduría El contenido de la biblioteca de Altair Sin pararte a pensar que lleva tres siglos cerrada No, eso lo suponía Pero nunca esperé hallar a los templarios custodiándola Preocupante, ¿eh? Hace cinco años La influencia de los templarios era mínima aquí Una facción menor con sueños de restaurar el trono de Bizarcio Pero crecen en número día a día Y con Bellacir II con un pie fuera Podrían intentar algo drástico ¿No hay ningún heredero al trono otomano? No solo uno Dos hijos furiosos Algo habitual en estas casas reales Cuando el sultán tose Los príncipes Desembinden Muy bien, Yusuf Muy bien ¿Y qué hacemos, Yusuf? Amigo Entre los templarios y los otomanos Estarás muy ocupado Ezio Apenas tengo tiempo de sacar brillo a mi ojo Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Venga, uno menos Venga Adiós ¿Ya está? ¿Qué señor me proteja? Más templarios Atención Más templarios Mira, que vengan, que vengan ¿Y esos quién son? La ciudad entera sale a recibirte, Ezio Antes los regentes Ahora las ratas Los otomanos sienten aversión por estos matones bizantinos Eso nos da cierto respiro ¿Cuánto? Tampoco gran cosa Te matarán igual como los mires mal Pero luego se sentirán mal por ello Conmovedor No está mal, la verdad Por primera vez en muchas décadas Los asesinos gozan aquí de una fuerte presencia No siempre fue así Bajo el emperador bizantino Daban caza a los asesinos Y los ejecutaban Por lo que sea, pues no caían bien los asesinos Pero ahora parece que tienen el respeto aquí en Constantinople Está intentando venir a pegarme porque le he robado Sí, sí, está intentando Yo no voy a hacer nada, ¿vale? Yo llevo la hoja preparada Si tú vienes y me pegas Mueres ¿Vale, amigo? ¿Y cómo viene? ¿Cómo viene? Por aquí No lo intentes No lo intentes Esto no mataba a civiles Ya, bueno, tampoco se le ponían a los civiles a amenazarle con puñetazos ¿Verdad que no? Mentor Saluda a todo tu clan familiar Saludos, asesinos Es un honor encontrar tan buenos amigos lejos del hogar ¿Veis, hermanos? Nuestro mentor no teme ponerse sentimental ante sus pupilos No os preocupéis No lo convertiré en costumbre Ezio y yo hemos sufrido una emboscada Me gustaría que unos cuantos peinarais la zona ¡Vamos! Y tú, Ezio El estado de tus armas y tu armadura es lamentable Consigue dinero y repara lo que puedas Hay un herrero cerca Es un amigo Buena idea Mejora y explora el equipo De hecho no se encuentra en buen estado Explora el distrito de Gálata y mejora su equipo Pone Gálata acentuador en la primera A Pero no... Aquí estaba diciendo Gálata Bueno, pero aquí es el Galatasaray Para que esté metido en el fútbol Pues... Bueno, el fútbol es malo cesto Supongo que también tendrá un equipo, ¿no? Pero aquí somos del fútbol, joder Sal del CG El CG es cuartel general En esta época ya lo llaman cuartel general Bueno Pues... Salimos, salimos Vamos a salir Tenemos que comprar una armadura nueva Vale ¿Un vistazo al mapa o qué? Vamos a echar un vistazo al mapa Vale Ingresos de Constantinople Vale, tenemos... No sé si el juego entero se va a desarrollar aquí Pero bueno, tenemos eso, ¿no? Tenemos... Eh... Podemos generar ingresos aquí en Constantinople Vale, guarida de asesinos Esto... Esto también, ¿no? No, cuartel general de asesinos Y esto es guarida de asesinos Vale Cuartel general de mercenarios Supongo que habrá uno de ladrones Efectivamente Cuartel general de ladrones Y este es el de cortesanas De gitanos ¿Cómo gitanos? ¿Cómo? Vale, vale Vale, vale No sabía Bueno, mira Lo primero que me apetece es Irme a la tabla ya Vale Eso es lo primero que... Lo que me apetece Ganar dinero suficiente Para comprar una armadura nueva Y como se supone que voy a agarrar yo el dinero Eh... ¿Me estás pidiendo que robe? Lo siento, eh, chicas Pero... Me está diciendo el juego que robe No me está diciendo que robe Pero me está diciendo que consiga el dinero Y si no es robando Pues ahí se envidieras tú Y la atalaya... Allí arriba tiene que ser, ¿verdad? Te he dado pinta ¿Por dónde subimos? ¿Por ahí? ¿Por aquí, por ejemplo? Yo creo que por aquí se puede subir ¿No es la torre esta? Eso está prohibido Eso de izquierda Está de momento cerrado Pero por aquí sí puedo ir No entiendo ese salto hecho, la verdad No entiendo a dónde he saltado ¿Hay uno arriba? Voy a intentar matarlo A ver si no le robo a la gente Hola No es que tuviese especial interés en matarte Pero vamos a ver cuánto me das 32 Vamos a ver si sale un poquito mejor que robarle a la gente Sí, un poquito mejor, sí A ver, la atalaya, amigos La atalaya, vale, la atalaya es esa ¿Vamos a subir? Vamos a ir probando, a ver A ver, por aquí parece que podemos subir, ¿no? Sí, parece que es una de las primeras atalayas No creo que sea aquí un parkour súper difícil Vale, lo que tenemos es la opción de saltar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Tío ¿Sabes qué pasa? Que le estoy dando a saltar Vale, cuando le das a hacer el salto este Que es un salto forzado Que no es una posición natural a la que llega Le des que da el círculo para agarrarte ¿Qué pasa? Que no está saltando Pero yo sí le estoy dando al círculo Y por eso me he tirado dos veces sin querer Vale, esto simplemente hay que bordearlo y ya está, ¿no? Bordeamos, bordeamos Y desde aquí ya sí llegamos Vale, pues mira, primera atalaya que vamos a A sincronizar L3, vale Qué bonito está Constantinopla Mapa actualizado ¿Qué puntos? ¿Hay algún punto relevante por aquí? ¿Hay algo que ver? Bueno, hay un banco aquí delante Hay un galeno Y hay un Espérate, espérate, espérate Hay un herrero Hay un herrero aquí Pero aparecen Aparecen así un poco difuminados ¿Quiere decir esto que los tengo que comprar? Sí, probablemente Atalayas Uno de 22 No son muchas No son muchas No, no sé por qué estoy viniendo hasta aquí Recuerdo un curso No sé qué recuerdo tengo en curso Pero vale Esto es el herrero ¿No me deje interactuar con esto? ¿No me deje interactuar con esto? No me deje interactuar con eso Oye, tengo un objetivo, ¿no? Tengo un objetivo Esto, no sé si es nuevo, ¿eh? Tengo un objetivo No sé si la atalayas está de aquí Tío, es que ahora mismo Creo que es importante activar las atalayas Tío, me gusta Me gusta ver minimapas Y ver las cosas Creo que está todo topado ¿Eh? Azufre aquí escondido Con 5 azufres Creo que se le habría preferido dinero Por todo ahora Hay uno aquí No, la guardia tiene que estar en otro lado Pero tiene que estar en la parte de arriba ¿No suena el cofre por aquí? No suena, no suena Eh... ¡Hostias! ¡Hostias! Para subir a la atalaya Esta, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Qué locura la torre esta, ¿no? Bueno Vamos a... Vamos a subirla Aquí vamos a tardar ¿Llevo? Sí, sí que llego Vale Me alegro de que tengamos esto del salto este guapo El salto este bestia Que es algo que no entiendo Porque desapareció De el Assassin's Creed 2 Al... Al Brotherhood Bueno, a lo mejor porque atacaron Villa Auditore, ¿no? Y... Y este uno cogeó Sus herramientas, ¿no? Sí, lo podemos justificar como eso Sí, venga Vamos a justificarlo como eso Aceptemos esa... Esa justificación Pero me alegro de que aquí lo tengamos Es el inicio, la verdad La posibilidad de hacer el salto El salto bien Vale, hemos llegado a la cima Hay alguna pluma O hay algo arriba Ahí, ahí, ¿no? Puede que haya algo arriba Voy a subir No me creo que esto esté aquí para nada Algo hay No sé si es una pluma O quizás otro tipo de coleccionable nuevo Pero algo hay ahí Uf, 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 uf He saltado a ver si podía subir más rápido Pero no sé una ya ¿Tú ves? Páginas de memorias Una de diez Vale Y ahora la activación de la atalaya La sincronización La tenemos aquí Ok Bueno, un par de atalayas que hemos sincronizado Quedan veinte Tampoco son muchas, ¿eh? Tampoco son muchas Tampoco las sincronizaré todas en... Dentro de vídeo Pero estas dos por lo menos Esta zona en la que estamos ahora mismo, sí Vale, vamos a... Pues al punto este El punto este Que es el objetivo de... Que es mejorar nuestra armadura Bueno, mejorarla O directamente comprar una armadura Porque... No sé cómo va de equipado hecho La verdad Vamos por aquí Ya leo Oye, de momento me da buena impresión el juego, ¿eh? Me da una muy buena impresión de momento, tío De que... Son algo, son algo, son algo Me da buena impresión, tío De que... Se ve que hay una mejora Respecto a la anterior Es una sensación que con... Con Brotherhood y el 2 No la tenía Hola ¿Qué pasa? Reparar No hay nada que reparar Porque no tengo armadura, parece Hombreras de cuero de azap Vamos a comprar esto Porque es lo único que hay La verdad Vale Y ya estaría Mejor ir a explorar Pues sí Digamos que sí Que hemos explorado un poquito Y hemos comprado armadura Muy bien Pues chicos ¿Eh? Hostias ¿Pero tú qué ha sido eso? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Cuidado con los aceptadores Los aceptadores son agentes templarios Que aceptan y han perdido Sentre la multitud Sí, sí Y que atacan por la cara Hostias Está guapo, ¿eh? Está guapo Está guapo este tipo de enemigo, ¿eh? No me lo esperaba, tío Era cuadrado para contraatacar Y... Y... No sé Me he empanado porque estaba flipando Vale, vale, vale Oye, está guapo, ¿eh? Está guapo eso, tío Bueno, ya veremos Más cosas De los templarios Los acechadores estos Y por supuesto Los asesinos Que están ahí esperándonos Para el siguiente episodio Chicos, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Ciao! Game Over Game Over ¡Suscríbete al canal!